Ahora sí, papi, el gol, nueve meses de esfuerzo y consecuencias. ¡Se te choque! ¡Se te choque! ¡Cheque, cheque, 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 cheque! ¡Pegaditos, pegaditos! ¡Estamos hoy en la fiesta de turcas! ¡Alegría en tu siervo! ¡En cámica, oje! ¡A los niños les ponen! ¡Oye, eso es como raro, como cumbia! ¡Oye! ¡Se van a atrasar! ¡Alegría una vez en mi pueblo matrimonio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!